Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo, dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto. Y el canto de ustedes que es el mismo canto, y el canto de todos que es mi propio canto, gracias a la vida que me ha dado tanto. Cambiando de tema, el nuevo presidente Eduardo Frei Montalva ha anunciado la ley 16640, que tiene como objetivo aumentar la producción agrícola a través de la distribución. Sofía, cuando hay un buen desarrollo, me pone de mano por este tema. Imagínese estos rotos nos quitando nuestras tierras y el nuevo presidente los apoya. Ya, sí, sí, señora, disculpe. Hola, Fernandito. Hola, Sofía. Hola, Fernandito. Mi hijo podría venir mañana. Es que mi esposo va a trabajar y no tengo que más dejarlo. Sí, que venga normal, que no vaya a ensuciar nada más. No, no. Miren ahora. Vayan a ser normal, pero temprano. Gracias. Felipe, ahí ya llegué, ¿eh? ¿Cómo te fue? ¿Es el pituco de desplotado, ma? Ay, no digas eso. Ven que jolito está ahí. Pero sí es verdad. Cuando llegue nuestro presidente al poder va a acabar con todos esos pitucos. Solo necesitamos organizarnos. No, mira, es que quería ocupar de nuevo la casa para todos juntas. Ya, si la de mí es la última. Ya, después. Ah, el niño va a ir conmigo después de clase a mi trabajo, ya. Ya. Josecito, mañana me acompañé en mi trabajo, ya, después de clase. Ahora va a ir a hacer sus cosas y a dormir. ¿De dónde va a ir con todas tus cuestiones comunistas? Cada vez va a ir peor. Mírate. Fretando la casa, tirando el sindicato. ¿Qué vais a hacer después? Ay, mujer, si da igual lo del sindicato. Si me dijeron, es por algo, además, mejor, pues. Así invito a los jefes, me hacen algunos favores. Pronto esta comuna va a conocer el nombre de Felipe Guerra. Ya, no te vayas a meter en algo malo. Ya, invita a los demás mañana. Así por lo menos te tengo vigilado. Ya, si se pone tan bien. Si igual te quiero, ya vamos a acostarnos mejor. José, yo tengo que seguir trabajando. Fernando, ve si Fernando, el niño de esa pieza, quiere jugar contigo. Hola. Hola. Hola, yo soy José. Yo soy Fernando. ¿Quieres jugar? Oh, tantos juguetes. ¿De dónde los sacaste? Yo creo que los traes de muchos países. ¿Y en qué trabaja tu papá que viaja a tantos países? Yo creo que es una empresa y cree que yo, cuando sea más grande, la dirija, pero yo creo que es ser militar. Oh, qué genial. ¿Para disparar y todo eso? Sí, disparar. Compañeros, hoy estábamos reunidos acá para hablar sobre el tema tratado en el 22º Congreso del Partido Socialista. El legítimo permiso para la violencia revolucionaria no nos ha identificado nada, pues a pesar de que estamos dispuestos a tomar armas y hacer algo, no lo haremos mientras exista justicia y democracia. Gracias. Gracias. Hoy no pude venir a verte esta semana, aquí estaba con unos familiares. Ahora no importa. ¿Estamos a tomar algo? Tengo algo que contarte. No puede ser acá. Es que he parido a hacer ejercicio de los cabros. A lo mejor otro día. ¿Está bueno esta semana? Sí, ya. Vamos. Ya, ya, ya. Oye, Fernanda. Fernanda. ¿Estáis bien? No, no, no. Oye, estás bien pegado. ¿Estáis bien? Sí. No, no me pasa nada. Es que estaba acordando que tenía que sacarme unos papeles de la milicia que van a ascender. Y queda un mes para que se obtubre. ¿Vamos? Vamos. No. A ver, si ese ya me ha hablado el dicho. Que ya no tuviera... Que se miente. Que quiere ir que fuera yo. ¿Quién me tiene ganas de comprar? ¿Por quién? No, no nada. Apuesto que es porque te gusta alguien. Ya, bueno. El sábado nos vemos ya. Ya. Chao. 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 Hijo, despierdete, tomo un bolso de chapropos y nos vamos, ahora. Pero papá, ¿qué pasa? Te pico en el auto, apúrate que nos están esperando. ¿Todo listo? Ya nos vamos. Sí, jefe, Daniel, no más. Pero aún no me explican qué pasa, tenía que juntarme con el celda. Avisaron que desde el norte están viniendo militares a Santiago. Parece que va a estallar un golpe de estado. Mi colega y yo estamos metidos en demasiadas cosas y como es acá capaz nos maten. ¿Y cómo va a mover? Hay un barco carguerán en Valparaíso. No, parte en una hora más. Está de paso, va a Perú. Allá debemos juntarnos con Domingo Valdez y entregarle un tubo de pasta de dientes con un mensaje de gulto. Él nos da pasajes a Cuba. ¿Y por qué hace eso? Al sentido. Al sentido. Al sentido. Al sau. Al boo. ¡Suscríbete! Oye hijo, quiero preguntarte algo, pero por favor piénsalo, quiero entrenar a una escuela para militar la rap, y me quedo así que la gente quería hacer nada, pero ¿te gustaría hacer un curso de seis meses? ¿Pueden enseñar a usar armas? ¿Sí? ¿Tienen mi marido y yo cuando nos ponen? Ya, nos vamos a dejar acá, y te vamos a sacar a una casa cerca 30 de septiembre de 1963, bueno, hace tiempo que no escribí algo acá, pero por todo lo que ha pasado necesito escribirlo, no me siento bien, el Ferna quería decirme algo, ahora que lo pienso no sé lo que era, pero no puedo, le habría dicho que sí, ahora estoy en Cuba entrenándome para ser guerrillero, al profesor se le nota que no es profe, pero nos enseña con dedicación, los ramos que nos pasan son cinco al principio, táctica, donde nos enseña a desplazarnos en terreno y hacer emboscadas, ingeniería, nos enseña a hacer explosivos y bombas caseras, tiro, ahí aprendemos a usar armas como gas, M16 y algunas pistolas, sanidad militar, para dar primer auxilio y exploración, para complementar táctica y buscar los mejores sitios para emboscar y montar campamentos. Después de todo esto debía elegir entre métodos conspirativos, contra inteligencia y fotografía. Elegí el primero para poder aprender sobre códigos al interior del grupo y cómo cubrir mi identidad. Se me hicieron cortos los seis meses que duró esto, no se me hizo difícil y ahora espero poder participar en la... José, ¿qué están llamando? José, recibe este distintivo junto a los compañeros, el cual te declara apto para participar íntegramente en las guerrillas. Allá aplicarás todo lo que aprendiste acá, irás a Nicaragua a Nicaragua y el grupo, irá liderado por Felipe Guerra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué vienes a hacer ahora, papá? Por ahora nada, hijo. Ahora yo me asistiré en la reunión. ¿Y por qué estás ahí tan triste? No, si no es nada. Ahora tengo que dar tarde. ¿Y esta? Esa fue mi primera arma. La he llevado conmigo a todas partes. Y me ha dado mucha suerte. Ahora quiero que sea para ti esa suerte. Tíralo. Gracias. No, de nada. Te quiero. Ya, pero ¿qué te pasa? ¿Por qué estoy así? No, no, nada. Y ahora yo tengo que irme. No revise mis cosas. Noved��. No, no, nada. Dono. Todo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Entonces eran de Chile? Sí, deben de haberlos estado buscando desde que comenzó la dictadura. Después de lo que hizo en Nicaragua, debieron haberlos descubierto. ¿Y por qué no lo buscan a mí? Porque tú no hiciste nada en Chile, tu padre sí. ¿Y nos podemos ir a pelear allá? Nosotros no podemos mandar un batallón allá. Yo sí sé qué puedes hacer. Me han llegado noticias que los dirigentes comunistas en Chile han creado el Frente Cero, el brazo armado del partido. Yo te puedo enviar allá. Mira, yo soy el comandante José Miguel, líder de la empresa. ¿Cómo querés que te la venden? De José, de Ernesto. ¿Y cómo eres de la empresa? Recuerda usar los códigos. La empresa es el comando Manapra de la Ciencias, en la que des el Partido Comunista. Recuerda usar tu chapa y hacer una leyenda creíble con eso. Yo lo he conocido como el comando Cero. ¿Y a dónde vamos a ver? Nada. Después te explico eso. Ahora vamos al taller y dice el punto permanente y acá viene el punto regular. Es el modo que chequeaste antes de venir. ¿Qué? Que si revisaste y se seguía. Si vienes con algo, tienes que traerlo oculto. Tienes una mochila o algo. No sé, depende de todo el mundo. Es Ernesto. Desde ahora él le va a dar la orden a todos ustedes. Ernesto, él es el integrante del comando Manapra de la Ciencias. Y acabas con Pinochet. Pero el partido no ha dado órdenes. Nació solo pequeño atentado hasta que se cambie el trato. Ya, ¿y cómo nació todo esto? Esto fue hace dos meses, en agosto. Comenzamos a llegar comandantes como José Marilao, el Pope, el Mago Ollón, desde Cuba. Los líderes del Partido Comunista lo necesitan para organizar un frente armado contra la dictadura. Seguí ese frente Cero, pero fracasó. Y la plata, ¿dónde te sacas? Desde Cuba. Ya, anda, baja. Tengo un 90% de la encendida. El ejidre nos ha confirmado que podemos ser público en nuestro comando. Ahora se llama el Gente Patriótico Manuel Rodríguez con atentado fuerte. Vamos a hacer un apagón nacional de 14 ediciones. Gracias por ver el video. 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 Aspiramos hoy a terminar de una vez con Pinochet, su régimen y su secuela de hambre, misil y represión. La lucha emprendida por el pueblo continuará hasta la concesión de otros objetivos. Antes que esto se concreten no habrá paz ni tregua. El Frente Patriótico Manuel Rodríguez ha llegado a la conclusión que a la dictadura solo será posible derrotarla haciendo uso de todas las formas de lucha, incluida la armada. Hola José, tú eres mi hombre de confianza, así que te dejo a cargo de la operación de trecho. Sí, claro. Como plan de poner explosivos bajo tierra en la carretera no es viable, lo vamos a emboscar en la cuesta Las Achupayas. Nos vamos a alojar en un local que queda cerca. Es la única casa cerca. Vamos a detener su comitiva bloqueando la carretera como una casa rodante. Con las armas de carrizal bajo lo atacaremos en cuatro grupos. La unidad es 501 a 504. Cada unidad se encargará de un flanco diferente. Las únicas armas que servirán contra los vehículos serán los lanzacueros. Si todo sale bien, lo dirán más peligrosos con balizas simulando ser agentes de Pinochet. Después, nos dividimos. Noticia urgente. El comandante en jefe Augusto Pinochet Bugarte sufrió un atentado terrorista producto de miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, cuando se dirigía junto a su comitiva a Santiago desde El Melocotón. Cinco escoltas fallecieron y 11 resultaron heridos. El vehículo donde Pinochet viajaba junto a su neto logró huir, según el conductor, gracias a que el niño quitó las cortinas traseras, permitiéndole retroceder y escapar. El general Pinochet se encuentra en el lugar de los hechos, dando una entrevista a TVN. Ernesto y José Miguel se quedarán en Chile. Todos los demás huirán a otros países por un tiempo. Después volverán. Oye, tengo que decirte algo, que el dueño de la casa donde vamos es maric***o. ¿Cómo que maric***o? Maric***o, b***o, 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 b***o. Sí sé, pero... Pero... Sí, vos. Ya, pero tú te habías quedado al mil igual o no? Porque yo ni b***o me quedo solo con él. Sí, tranqui, si no te va a pasar nada. Ya, bueno. Acá o no? Sí, acá. Entra. ¿Todo? Sí, sí. Hola, chicos. ¿Quieren pasar? Pasen, pasen. ¿Te vas a sentar? Por favor, te vas a sentar. ¿Y cómo le ha ido? Muy bien. ¿Y qué encuentras? Nada. ¿Cómo va? ¿Cómo va a quedar esta noche nomás? Sí, ya. Sí, por favor. Un favor muy enorme, por favor. Sí. Bien ser enorme, ningún problema. Ah, ya. Igual así no me siento solito. Oigan, yo... Tengo que hacer algo. Voy y vuelvo, ¿ya? No, que te vaya bien. Nos vemos más tarde. Ya. Bueno, ¿qué es lo que haces? Bueno, acá. Oye, ¿dónde va a dormir? Oye, ¿y tú estás ahí solo? Mira, no te preocupes. El café está en la Argentina, así que... No te preocupes. Ya. Ya no, ya me voy a acostar ya. Ya. La, 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 la... Sé man*****, chico. La, 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 la la. Gracias. 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 Yo también iré Yo me encargo de este Gracias por ver el video 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 Si te callo en gracia como conversamos Si después del baile ¿Qué más? Si es casi sin medida Que no le veo ¿Qué más? 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 ¿Qué más?